La verdad que contento de estar compartiendo con los trabajadores de Atilra y con el sindicato, con la organización, un evento de esta característica. Merece el reconocimiento de todos nosotros, porque en un momento tan difícil del país que la organización sindical haga una apuesta tan importante a lo que significa brindar y mejorar los servicios de salud. No solamente para los afiliados de Atilra, sino para el conjunto de la sociedad. Me parece que es un hecho claramente destacable. Y quiero aprovechar también para reivindicar a los trabajadores y reivindicar al modelo sindical argentino, que muchas veces es descalificado, criticado, pero que siempre genera estas acciones, estas muy buenas noticias para todos los argentinos. Y para mí eso es un motivo de mucha alegría. El servicio de salud de tanta excelencia como el que va a tener acá a Sunchales, este centro oncológico seguramente no solamente va a estar utilizado y usado por los trabajadores de Atilra, sino por el conjunto de la sociedad argentina. No debe existir otro centro de salud oncológico con este nivel de prestaciones como el que existe hoy aquí en Sunchales, casi diría en todo el norte de la región centro-norte de nuestra Argentina. Así que, bueno, muy contento de estar, orgulloso de estar. La inauguración del centro oncológico, que fue el motivo que nos trajo hasta acá, sin duda va a tener gran repercusión, pero no repercusión de lo estrictamente mediático, sino que va a realmente repercutir en la vida de la gente. Hoy cuando escuchaba las especificaciones de cómo estaba compuesto el centro oncológico, de lo que significaba, de quiénes se van a atender, de qué es lo que van a hacer, de qué se van a tratar, y uno se pone a pensar el momento tan difícil que van a atravesar y que haya todavía gente que piense en lo demás, es realmente emocionante. Y seguramente gente que va a tener que pasar un mal momento lo va a pasar algo mejor, porque está todo pensado desde los colores hasta el lugar para que estén lo más cómodos posible en lo malo que les toca vivir. Y eso, bueno, en lo regional, en lo local, sin duda que es inédito. Y lo bueno sería que como han llegado a contarme lo que iban a hacer y que me interesó y acá estoy desinteresadamente, sería bueno que se conozca a nivel nacional lo que hace a Tilra por la gente. Cada vez que menciono, digo, parece que es un chivo, parece que estoy contratado. No, es invitación, intercambiamos ideales, me contaron lo que hacían, lo comprobé en persona y uno sale maravillado y, la verdad, asombrado por la obra que han hecho. Así que espero que tenga repercusión en lo nacional, insisto, no en lo estrictamente comunicacional, sino en que muchos copien lo que hizo a Tilra en su chale, para ayudar a la gente. Esto lo tendría que hacer el Estado, sin duda. Cuando la lluvia no deja ver, y los caminos van a involucrar, cuando tú sientas no tragar, seré tu mano, seré tu voz, Pregunta conmigo, allí estaré Terce día que salga el sol, he compitrado en el calor Pregunta conmigo, allí estaré Vamos un chaleza, arriba, 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 arriba Mira hacia un cuadrero, mira los ríos, cielo y la flor Mira hacia un cuadrero, siente el latido ¡Arriba esa cordilla! Siente el latido ¡Arriba esa cordilla! ¡Gracias!